Hola, soy Alex y hoy les traigo el tercer tutorial de comunicación entre Arduino o cualquier otro microcontrolador y nuestro PC utilizando Python, ¿ok? En el video de hoy voy a utilizar lo que denominamos interfaz gráfica, ¿ok? Por lo tanto, para aquellos que no lo hayan hecho en el video que he subido anterior y que les voy a dejar en la descripción tenéis un pequeño tutorial de cómo instalar KIVY, K-I-V-Y, esto de aquí, para Python en Windows y en Linux Básicamente, KIVY lo que es es un framework que permite crear interfaces gráficas utilizando Python Está creado por el MIT y es gratuito, por eso decidí usar este Bueno, básicamente para llegar a cabo este tutorial lo primero que tenemos que hacer es cargar nuestro Arduino con el código del video anterior el que no lo haya visto, que lo mire, ahí tienen la descripción, el código y demás Este es el código, es muy sencillo, cuando recibimos un 1 encendemos un LED, cuando recibimos un 2, perdón cuando recibimos un 1 apagamos un LED, cuando recibimos un 1, perdón, un 2 lo encendemos, ¿ok? Ahora mismo está encendido, simplemente cargamos esto con esta velocidad y todo esto igual en nuestro Arduino, una vez que lo tengamos hecho, pasamos a Python Una vez que hayamos instalado KIVY, si no, esto no funcionará, pues copiamos este código ¿ok? que básicamente nos va a permitir hacer una cosa aquí, ya verán simplemente creamos dos botones, ¿ok? se los voy a mostrar para que vean de lo que hablan en el código ¿ok? nos han creado esto, aquí tenemos LED ON y LED OFF, si yo le doy a LED OFF, se apaga LED y si le doy a LED ON, se enciende, ¿ok? apagamos, se encendemos bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ya este código es un poquito más complicado que el anterior porque ya involucra la interfaz gráfica, en realidad lo que lo complica es la interfaz gráfica porque el código en sí para enviar los datos son este, este y este como en el anterior, pues muy muy sencillo pero bueno, lo que lo complica un poquito es la interfaz gráfica sobre todo para aquellos que no conocen de programación bueno, lo primero que vamos a hacer es importar desde el serial importar el serial, que es una librería que nos permite escribir en el puerto serie que así lo hicimos en los tutoriales anteriores una vez hecho eso, importamos estas librerías que pertenecen a la librería KIVY que es de la interfaz gráfica, ¿ok? a este framework importamos Application, Button, Box Layout, Float Layout y Windows bueno, el Float Layout no lo necesitamos el clivo de osario al final no lo necesitamos igual lo voy a correr por si acaso pero si mal no recuerdo no lo usé, no bueno, luego, ¿qué hacemos? bueno, vamos a crear una aplicación, una clase que se llama SwitchLED, ¿ok? SwitchLED, lo he puesto así porque me ha gustado SwitchLED y tenemos que crear esta función de Build que en esta función básicamente se inicializa cuando ejecutamos este SwitchLED que para eso es esta parte de abajo ahora mismo no les voy a aplicar esto porque esto es algo intrínseco a Python y no es el objetivo de mi tutorial ¿ok? ya les digo que si alguien quiere aprender Python hay infinidad de tutoriales en YouTube, en Google, en todas partes por lo tanto simplemente creamos la clase entra aquí, lo que hacemos es abrir el puerto serie recordar que aquí hay que poner 1, 2, 3 o lo que sea dependiendo de si estamos en Windows, estamos en Linux y donde tengamos conectado el Arduino y tal cada uno que sepa lo que toca ya les digo, pueden verlo aquí, si van a herramientas y luego a puerto les saldrá pues el que están usando para programar el Arduino pues es el mismo que tienen que usar aquí ¿ok? y lo escriben ponen por ejemplo COM1 si fueran el COM1, por ejemplo ¿ok? si estamos en Linux, pues lo mismo pero con los de Linux y en Mac lo mismo velocidad, 115.200 lo importante es que coincidan tanto esta como esta la que he usado para el Arduino y la que estoy usando en mi programa de Python eso es importantísimo si no, no va a funcionar Windows.size básicamente esto es lo que nos dice voy a ejecutar la aplicación para que la vean es el tamaño de la ventana esta ventana mide 200 perdón, 200 por 130 ¿vale? luego creamos un layout un layout es algo muy típico de programación la interfaz porque un layout es como se ponen las cosas por ejemplo, tenemos un layout de caja esto es que ponen uno encima de otro y los tenemos en una caja con una orientación vertical por eso se ve así voy a mostrar una cosa a ver cerro esto ok si se fijan ahora tenemos una orientación horizontal así que pueden hacer la que más les guste y el padding este de aquí esto no hace falta ponerlo es el espacio que tenemos con el borde si yo pongo más padding pues más borde me queda ok luego el tamaño es el tamaño del layout que el layout lo voy a incorporar adentro del windows es decir está la ventana dentro de la ventana tengo un layout donde voy a poner los botones ok pues ese le he puesto el mismo tamaño que la ventana eeeh luego este size hint en realidad no hace falta lo vamos a quitar no voy a explicar ahora para qué porque básicamente es una cuestión de del tamaño del digamos del contenedor del layout no voy a explicar qué es pero bueno como pueden ver no hace falta ok ahora luego creamos una función que se llama acción y todo esto es la función es decir todo lo que está tabulado aquí es parte de esta función acción esta función acción básicamente lo que hace es decidir o es la digamos la encargada de realizar la acción que se debe hacer cuando se pulsa el botón ok entonces cuando yo pulso un botón lo que va a hacer es que se va a ejecutar esta parte del código viene aquí y dice si instance instance es el botón en cuestión si este botón el texto que tiene este botón es igual a let on es decir si estoy pulsando el let on si he pulsado el let on porque si el texto coincide con esto entonces escribo on en mi consola de de python que no lo han visto aquí tengo la consola pero bueno ahora se los mostraré y envío un 2 con lo cual encendemos el let y si el texto es led off pues escribo off y escribo un 1 mando un 1 para el puerto serie para que el ordeno apague el let luego aunque parezca raro primero creo la función y luego escribo el botón porque después este tiene que detectar que acción existe si yo lo pongo acción después pues acción todavía no existe porque es una ejecución así lineal si yo pongo acción antes cuando llegue aquí detecta que ya acción ha sido creada por lo tanto sabe donde tiene que ir si yo la pongo debajo de la declaración de estos botones ya no sabrá por donde tiene que ir vale básicamente es por eso que se pone antes se crea el botón se le pone el texto que queremos poner aquí vamos a poner lo que quiera on off lo que queramos ok y a la acción que a donde tengo que ir cuando se ejecute la acción lo mismo con el botón y luego añadimos estos botones al layout porque nosotros ya teníamos el layout en la ventana y ahora añadimos los botones añadimos los dos botones si yo por ejemplo quitar a uno ya uy se me olvida que aquí yo soy más de programaciones y aquí para comentar se utiliza esto si se fijan ahora solo sale un botón porque porque yo he comentado cuando añado el botón es decir lo he creado y todo pero no lo he añadido por lo tanto no me aparece vale y ya por último hacemos un return del layout esto ya es típico de aquí de Python vale me voy a ponerme a explicar de esto y ya está y básicamente esa es nuestra aplicación entonces si se fijan si yo le doy a ledon pone on y ha enviado un 1 de hecho perdón un 2 ha encendido el led si le doy a ledon escribo off y ha apagado el led porque le he enviado al arduino un 2 así que esa es una manera muy sencilla de controlar si le doy 2 de salon escribo on le sigue enviando el 2 al arduino pero el arduino dice he recibido un 2 enciendo el led he recibido un 2 enciendo el led como ya está encendido pues lo deja encendido así que nada eso es todo no he hecho mucho más porque es muy sencilla la aplicación pero quería que digamos fuera progresivo con respecto a lo anterior que viera en la parte de la interfaz gráfica quizás en el próximo les voy a enseñar a usar pues sliders para por ejemplo cambiar la intensidad del led que nos diga nos vaya diciendo la intensidad que le estamos poniendo así que nada espero que les guste el video si les ha gustado por favor denle un manito arriba no olviden compartirlo con aquellos que les pueda interesar y si les gusta este tipo de contenido y quieren aprender más les recomendaría suscribirse así que nada un saludo a todos y hasta el próximo jueves